Iniciamos este bloque con una entrevista importantísima, conversamos vía Zoom con el ex embajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraisón, quien además es presidente de la Fundación Sile y es especialista en relaciones dominico-haitianas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Edwin. Muchísimas gracias por la invitación, un placer siempre. Nos gustaría saber principalmente qué piensa con lo sucedido en Haití y 11 años después, pues nuevamente, esta triste historia se repite. Bueno, pues estamos ante una nueva tragedia en Haití unos 11 años después del terremoto devastador que impactó particularmente en el departamento oeste, Puerto Príncipe y Leogán. En esta ocasión es lo que llamamos el Gran Sur. Hay cuatro departamentos que fueron impactados por ese terremoto. Hasta ahora, digamos que las cifras de muertes siguen aumentando. Todavía no han terminado de limpiar los escombros. Y debajo de los escombros están algunos cadáveres. Para dar posiblemente en una semana una cifra definitiva de cuántas personas perdieron la vida. Haití, una vez más, es difícil que puedas salir sola de esa situación. Y la cooperación internacional es, digamos, obligatoria, es necesaria. Desde luego, la República Dominicana, como único país que comparte la isla con el nuestro, pues ha dado acto, ha hecho acto de presencia rápidamente. La República Dominicana ha dispuesto una asistencia a nivel logístico, pero también una asistencia en el plano humanitario, con enviar comida. Los comedores económicos se han movilizado y entiendo que se ha comprobado en esta ocasión esa solidaridad natural que comparten los dos países, los dos pueblos de esa isla. Difícil la situación. ¿Cómo se agrava aún más con este nuevo terremoto la situación en Haití? Ya que el mismo gobierno no tiene cómo ayudar ni siquiera mínimamente a estas personas. Bueno, para el pueblo haitiano y particularmente para las personas afectadas es un episodio dramático. Sobre todo que estamos hablando varios días después de ese terremoto, hay personas que viven en la intemperie porque no había previsión. Nadie pudo prever un terremoto. Y la respuesta de parte del Estado ha sido también un poco lenta y ha estado de parte de la comunidad internacional que no es lo mismo lo que sucedió en el 2010 en comparación a la reacción y la respuesta que hay en esa ocasión. En el 2010 fue un evento que chocó al mundo entero por el número de muertos, sobre todo lo que impactó en la capital. En este caso, pues el número muerto, felizmente, es muy, muy bajo, pero también habrá que ver, como decía ahorita, cuál es la proporción de real. De todos modos, los haitianos con esa capacidad de resiliencia han sabido luchar frente a esa situación. Vemos los hombres que buscan madera para tratar de construir algo de manera provisional en espera de que desde la comunidad internacional y desde el Estado pueda venir una ayuda que le permita reconstruir su vida, reconstruir sus casitas, rehacer, digamos, sus plantaciones, es recomenzar a cero para la mayoría de las personas impactadas por el terremoto. Bueno, Edwin, es que para nadie es un secreto que muchos quieren ayudar, pero temen a los saqueos. ¿Cuáles garantías hay para quienes quieran enviar estas ayudas en momentos en que las bandas controlan gran parte del sur haitiano? Es una preocupación legítima, visto que el Estado no había podido asegurar que una carretera principal, eso es la carretera principal que va a estar en el sur, el Estado no ha podido retomar control de esa zona. Con los policías que tenemos y tampoco con el embrión de ejército que el presidente Jornel Moviz quiso llevar a cabo antes de su muerte. Pero hay otro aspecto que también nos preocupa muchísimo y que he estado como Fundación Sile dando a conocer porque ya hay hasta un equipo de la televisión dominicana que fue víctima. Es que después del matricidio del presidente Moviz, de manera muy irresponsable, las autoridades han pedido a la población en ayudar a capturar a los colombianos. Lo cual se ha transformado en una cacería, primero una cacería de colombianos y después en una corriente xenófoba antihispana. Porque al tener ese perfil latinoamericano, los colombianos, entonces cualquier persona que se asimila a ese perfil es confundido con colombianos, lo cual sucedió con un equipo de la televisión dominicana que fue a cubrir los funerales del presidente Moviz en Cabo Ejiano. Esperamos que así sea. También nos gustaría saber qué piensa usted de la solidaridad que ha tenido el gobierno de República Dominicana y grupos sociales recolectando ayudas todos los días para enviarlas a Haití. Entiendo que la República Dominicana, además, digamos, de ese sentir solidario que marca la vida insular, también tiene hasta cierto punto un sentido estratégico porque ayudar en el terreno a que la situación pueda manejarse significa también contribuir a reducir flujos migratorios que pudieran surgir por causa de esa situación catastrófica desde el punto de vista humano o humanitario. Y solamente hay que aplaudir, hay que aplaudir la manera correcta que actuó el gobierno dominicano. Así es, Edwin. Pero entiende usted que es posible que surjan migraciones masivas de gente queriendo salir de la vecina nación? Sí, es normal que hay personas que dentro de la desesperación personal, individual, familiar que eso va a provocar porque definitivamente no se va a poder resolver la situación para todos los afectados. Entonces, hay personas que van a ver en la emigración una manera de buscar una solución a su vida personal. Pero tenemos que entender que la República Dominicana, aunque sea el destino migratorio más cercano, no es el único destino migratorio para los centianos. Y que la República Dominicana, en los últimos, digamos, 25, 30 años, ha estado tomando un papel día tras día más creciente de ser un país de tránsito para la migración mundial. Así es, pero también está el tema de que hay organismos internacionales que llegan allí como pasó en el año 2010, pero estos llegan no solo para ayudar, sino también intentando quedarse en el país con otros fines. ¿Qué piensa de eso? Sí, bueno, hay que ver, digamos, hay que ver la situación a dos niveles. Hay un nivel de emergencia, un nivel humanitario de emergencia, y que en la gestión de esa fase de emergencia, los países no se quedan, los organismos no se quedan. Después de seis meses, un año, que haya cierta estabilización en cuanto a la misión humanitaria, pues, normalmente tienen que irse. Pero hay otro nivel, que es el nivel de la gestión política, el acompañamiento, digamos, en términos de seguridad, lo cual era la misión de las Naciones Unidas, esa misión para la pacificación de Haití, pero que al final hemos visto que ha sido una misión, yo diría que no dio los resultados que se estaba esperando. El embajador de Haití en Estados Unidos ha hablado de que a pesar de esta tragedia, pudieran celebrarse elecciones en noviembre en Haití. ¿Hay condiciones para mandar al pueblo a votar? Desde antes del magnicidio, habíamos dicho que no hay condiciones para las elecciones, y ahora peor, con el terremoto, peor. Sobre todo, en algunas comunas, ni siquiera existen ya las oficinas del Consejo Electoral Provisional, porque en algunas comunas prácticamente todo se derrumbó, y hay que añadir rápidamente, hasta el correo acaba de publicar un anuncio noble de personas que quieren llevar paquete en Haití, eso se va a hacer gratuitamente. Hay una disposición de la República Dominicana en la ciudad, y eso hay que agradecerlo, hay que aplaudir. Bueno, pues muchísimas gracias, Edwin Paraisón, ex embajador de Haití en República Dominicana y consultor en temas migratorios dominico-haitianos, por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Bueno, señores, de esta manera llegamos al final de Al Límite. Gracias a todos por acompañarnos y estar en fiel sintonía. Ahí les dejamos en pantalla nuestros contactos y redes sociales arroba al límite con rb. Escríbanos sus historias. Recuerden sintonizarnos TV Quisqueya para Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, y aquí en todo el territorio nacional por Canal 4 RD. Recuerden que cuando estés al límite, tus sueños no se limiten. Pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!